La Iglesia de Jesucristo Desentiérralo, desentierra hermano tu talento Desentiérralo, desentiérralo del talento que Cristo te dio Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento Que le dirás al Señor el talento que Cristo te dio Comunicalo, comunicalo, comunica hermano tu talento Comunicalo, comunicalo del talento que Cristo te dio Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento Que le dirás al Señor el talento que Cristo te dio Purificalo, purificalo, purifica hermano tu talento Purificalo, purificalo del talento que Cristo te dio Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento Que le dirás al Señor el talento que Cristo te dio Multiplicalo, multiplicalo, multiplica hermano tu talento Multiplicalo, multiplicalo del talento que Cristo te dio Se cayeron nuestros templos Se cayeron nuestras casas Pero nunca perdimos la fe en el Señor Y la esperanza entre todos los hermanos Por eso apoyemos para construir la casa de Dios Sé que hay en tus ojos con solo mirar Este sábado 15 de agosto Apoyemos la Teletón Todos unidos por el Santuario de Luren Todos unidos por el Santuario de Luren Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Este y todos los domingos Desde las 7 de la mañana Todos somos iglesia Con el reverendo padre Edmundo Hernández Aparcana Este y todos los domingos A partir de las 7 de la mañana En Canal 33 Todos Pero todos somos iglesia Todos somos iglesia Domingos desde las 7 de la mañana En Canal 33 El canal de las grandes multitudes Muchas gracias por estar aquí 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 ¡Gracias!